Pasamos pues como sabemos hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y sabemos quienes hicieron énfasis aquí de eso fueron las hermanas Mirabal en donde hoy pues hacemos memoria de ello y es que el 25 de noviembre, un día como hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer con la finalidad de visibilizar y hacer conciencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar a la memoria de las hermanas Mirabal, ahí la tenemos en pantalla las tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en el 1960 por orden del dictador Rafael León y Dastrujillo Molina En el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres La población femenina es altamente vulnerable de sufrir violencia de género especialmente las niñas y las mujeres de la tercera edad también mujeres pertenecientes a la comunidad LGTB, las migrantes y refugiadas las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas las mujeres y niñas con VIH, SIDA, las discapacitadas y aquellas que habitan en países con crisis humanitarias Mira, vamos a poner énfasis un poquito yo siempre he dicho que es importante destacar la historia de esas tres hermanas por ejemplo, en las escuelas en el liceo siempre es normal que hagan algún tipo de teatro, exposición pero muchas veces hacemos las exposiciones embotelladas para hablar de ellas las obras para ganar puntos por eso pero siento que deben de haber una formación que más nosotras las mujeres aprendamos pues a valorar y apreciar que ellas dieron sus vidas para como yo estoy aquí a través de una pantalla, a través de una cámara logrando lo que me gusta y ejerciendo también las cosas que me apasionan entonces, a la edad yo de mi parte de 14 años fue que yo le di el valor necesario a lo que ellas hicieron ya que a una edad temprana, al igual como el mismo Juan Pablo Duarte pues tomó la decisión, Minerva Miramar específicamente de tomar y hacer este movimiento clandestino llamado pues las mariposas y cuando ella tomó esto en mano, lo tomó luego como fue lo más famoso que ha trascendido cuando Trujillo las invitó a la familia a mirarla a una fiesta que se hizo en su nombre y él la invitó a bailar y él se sobrepasó empezó a poner manos donde no tenía que ponerlas y ella como una dama educada que a pesar de que era una familia humilde tenían educación pues le dio una galleta como decimos coloquialmente ¿qué pasa? ahí inició Trujillo lo que era te voy a hacer la vida imposible ¿qué pasa? pero él tenía como, le llamaba la atención porque ella era una mujer diferente yo admiro mucho a Minerva porque era una mujer fuerte a pesar de todo ella quería estudiar Derecho y como Trujillo estaba enamorada de ella pues dejó que ella estudiara Derecho y que muchas mujeres lo hicieran pero no se lo dejó ejercer tanto ella como María Teresa María Teresa se graduó de agrimensura y Minerva se graduó de Derecho pero no logró ejercer al hacerle pues la vida a Trujillo imposible junto a Manolo Tabárez Justo que fue su novio que ella conoció con quien hizo ese movimiento inspira mucho y yo siento que las chicas tienen que valorar eso de que esas tres hermanas justamente tuvieran esa motivación para que ahora pudiéramos estudiar no quedarnos como adorno en la casa como que levantarnos, cocinar, tener los niños y esto y ser un objeto también que ahora tenemos muchos derechos muchas libertades de vestirnos como queramos de que si yo puedo también hacer lo que hace un hombre trabajar en obras, lo que sea entonces siento que no han sabido no han sabido muchas chicas valorarlas como se tronchan el camino creyendo que no hay salida y si la hay y yo siento que tienen que fomentar mucho en las escuelas, en el liceo, dar charlas porque su muerte, su asesinato no fue en vano y yo admiro mucho el trabajo de ellas y también el que sigue haciendo la hija de Minerva Minuta Vare que está en la política que sigue manteniendo esa democracia y ese legado que dejaron su mamá y sus tías son muy fanáticas de ellas y es una gran historia y siento que no solamente hoy sino todos los días más las mujeres de nuestra vida valorar ese trabajo que ellas hicieron y siempre recordarlo entonces es un motivo de agradecerles ya son 60 años que se cumplen de este histórico para mí son súper poderosas mujeres que hicieron un cambio dentro de nosotros que en ese tiempo la única mujer que tuvo en ese momento los cojones de salir en pantalón jean cuando no se podía fue Minerva Mirabal que salió conduciendo un jeep de esos tiempos porque las mujeres tampoco podían hacerlo entonces es un día muy para conmemorar así es conmemoramos hoy el día contra la novia contra la mujer claro mundial mundial eso fue en el 58 luego de ahí se creó una en las 60 luego de ahí se creó una persecución contra Trujillo y fue perseguido hasta ser asesinado por el complot que ya es otra historia el 30 de mayo se la vamos a traer de aquí el tipo está bien de historia las mujeres tienen que poner la mano urbana no está completo el gordo a propósito de que hoy pues es el día verdad del 25 de noviembre ahí tenemos en pantalla las líneas de ayuda para cualquier mujer que nos esté viendo y que esté pasando por algún problema de violencia tanto física como psicológica económica de todas formas ahí está gracias muchachos allá en el máster la línea vida el telisco 212 desde cualquier teléfono y el 809 200 vamos a ver si me lo ponen ahí en el cintillo muchachos de nuevo por favor el cintillo por favor aterico 212 así es esa es la línea directa y el 809 200 1202 esos son los números de teléfono sí pero para más rápido aterico 212 también cualquier forma para más rápido porque son unos salvajes rompen los teléfonos de una vez lo que le gusta darle a las mujeres esto pero eso no va a servir de nada si la mujer le sigue llevando la querella ella misma al hombre escuche escucha humano póngame aquí por favor aquí no el men está virado hoy está virado él no quiere el 5G tampoco señores a las mujeres que son maltratadas y quitan querella hay que protegerla porque eso es psicológico el lobo que hizo con la pelucita le engañó el lobo se disfraza entonces usted busca ayuda hable los problemas hablelo los problemas no se puede tener callados mente vaga sendero de demonios cuando usted está dislocado ahí que el diablo está al acecho señor reprenda entonces usted tiene que hablar con una amiga un amigo mira fulano me están dando más palo que una tambora usted tiene hablar la familia mira me está pasando este hombre yo lo quiero y lo amo pero me están maltratando antes antes de irnos también está pasando mucho en estos tiempos las extorsiones por imágenes eso pasa mucho hay muchas mujeres amenazadas que tienen imágenes fuertes de ella el hombre y la amenazan y la amenazan y tú me entiendes yo he visto muchas situaciones reales de mujeres que no pueden salir de sitio porque la tienen perseguida también también